¡Hola! Nosotros somos integrantes del colectivo Siembrateatro. Mi nombre es Wendy Martínez. Mi nombre es Alejandra Moreno. Mi nombre es Johanna Martínez. Hoy estamos en el mismo lugar donde grabamos nuestro video para la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura. Y estamos muy felices porque resultamos ganadores de la convocatoria y pudimos llevar a cabo nuestra obra de teatro. Aquí no fue a ganar. Queremos agradecerle al Ministerio de Cultura y a todas las personas que hicieron parte en la realización de esto. Iniciamos con la convocatoria de los actores para completar el elenco de nuestra obra. Gestionamos un espacio permanente para el colectivo a través del Instituto de Deporte, Cultura y Turismo de Subachoque. Se hizo contacto con la docente de teatro Amparo Tristancho para los talleres de formación y dirección de la obra. Diseñamos la escenografía y vestuario. Se estableció un cronograma para las presentaciones de la obra con fecha, lugar y asistentes. Para la producción de la obra se obtuvieron elementos de ambientación, vestuario, escenografía, utilería, música. Se diseñaron estrategias de publicidad y divulgación. Se hizo planilla de registro de asistencia del público invitado. Para la elaboración del tráiler de la obra se realizó una escaleta. ¿Alguien me puede explicar qué relación hay entre las aceitunas, el papa y las pastillas anticonceptivas? Jóvenes de la región presentaron casting para ser seleccionados como actores de la obra y entre ellos fueron seleccionados tres. Hicimos el análisis de la obra con los nuevos actores del elenco. El colectivo Siembra Teatro ahora cuenta con un espacio permanente. Este montaje escénico llevaba cinco meses de desarrollo en el momento de presentar la propuesta. A partir de ese momento se avanzó en la puesta en escena de la obra hasta llegar a su culminación. Contratamos para este proceso a la docente Amparo Tristancho, quien reside en su bachoque y tiene larga trayectoria en el arte dramático. A través de talleres formativos de ritmo, expresión corporal, creación de los personajes, marcación, caracterización y texto, se fortalecieron nuestras habilidades artísticas. Igualmente, la docente nos acompañó en la dirección durante todo el proceso del montaje. Se compraron los elementos necesarios para la escenografía con la ambientación de una casa. También adquirimos vestuario, utilería y maquillaje. Realizamos tres funciones de forma presencial en diferentes escenarios culturales y educativos. Vereda Altania, ubicada en el municipio de Subachoque. Casco Urbano del municipio de Facatativá, Casa Teatro Aguilar. Casco Urbano del municipio de Subachoque. Sala de Teatro, Biblioteca Pública Municipal, Jorge Enrique Hernández Carrillo. Es importante resaltar la estrategia implementada al invitar al público a nuestras obras. Buscamos tener un público diverso en cuanto al acercamiento con el teatro y su ocupación. Así. Vereda Altania, mujeres y hombres trabajadores de un cultivo de flores. Sí, claro, súper. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, sí, todo el contenido de la obra. Muchísimo. ¿Qué personaje te gustó más? Todo, me gustó todo. O sea, el amor con que hicieron toda la obra. Y no, pues, todo. Subachoque. Sala de Teatro, Biblioteca Pública Municipal, Jorge Enrique Hernández Carrillo. Jóvenes estudiantes y comunidad en general. Todo me pareció muy dinámica, llena de alegría, con una realidad social que tenemos que asumir todos. Casco urbano del municipio de Facatativá, Casa Teatro Aguilar, jóvenes amantes del teatro y comunidad en general. ¿Te invitarías a otros jóvenes a ver esta obra de teatro Aquí no Paga Nadie? Cuéntanos. Por supuesto, Paloma, que los invitaría. La obra de teatro, además de ser excelente en la calidad actoral, en la técnica actoral, es una obra que está en el contexto social y político del momento que está viviendo nuestro país. Además de ser súper entretenida y divertida, les va a encantar. Se creó página en Facebook, Instagram y canal de YouTube del colectivo Siembrateatro. Con el objetivo de promover nuestra obra, diseñamos un logotipo del colectivo. En redes sociales se hizo la publicación de un póster con la información de cada una de las funciones. También se hizo la impresión de este para ser publicado en físico en cada locación. Se hizo registro fotográfico y audiovisual de diferentes momentos en cada una de las funciones. Igualmente, se tomó un registro de asistencia firmado por el líder comunitario. Grabamos un tráiler de la obra con el objeto de continuar con su divulgación. Se promovió el trabajo en red y colaborativo en el desarrollo de la propuesta de la siguiente manera. Vinculación de actores jóvenes para el elenco. Vinculación de actores jóvenes para la grabación y edición de imágenes y videos. Apoyo por parte de una persona de la comunidad con un medio de transporte. Apoyo por parte de dos mujeres jóvenes para maquillaje y peinado. La socialización y circulación de los resultados del proceso se llevó a cabo en diferentes medios de comunicación como emisoras comunitarias, voz a voz, avisos impresos. También se hizo una gran divulgación en redes sociales a través de nuestros canales personales y de los canales del colectivo Siembra Teatro en Facebook, Instagram, Whatsapp y Youtube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!